A esta hora saludamos con Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito. Buenos días. Eduardo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera conversar con usted. Bueno, hubo una solicitud el 18 de mayo pasado ante el Consejo Metropolitano de Quito para que Nicolás Maduro, invitado al cambio de mando a la posesión del nuevo presidente Lenín Moreno, sea declarado persona no grata. ¿Esto es un pedido que lo hace, pues, que lo hicieron como partido, como alcaldía? ¿De dónde viene esa solicitud? Buenos días, Yaneth. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan. Mira, realmente no podemos cerrar los ojos y mantenernos quietos frente a la crisis humanitaria, crisis económica y crisis social que está viviendo en estos instantes nuestros hermanos venezolanos. Y en razón de aquello y de la represión brutal que está haciendo parte la ciudadanía por parte del gobierno central, definitivamente nosotros no podemos mantener un silencio cómplice. Es por esto es que, de la mano con Daniela Chacón, concejala de Quito, hemos presentado la sesión del Consejo Pasado, la última preyo a la posesión del nuevo presidente de la República, un proyecto de resolución para declarar a Maduro como persona no grata en la ciudad de Quito. Lamentablemente no tuvimos todos los votos que fueron necesarios, que serían necesarios para incluir este punto a tratarse, pero la ventaja, lo positivo es que definitivamente a raíz de este precedente no se va a declarar de ninguna manera a Nicolás Maduro como ningún tipo de conmemoración o entrarle a las aves de la ciudad o huésped ilustre en la capital de la República. Esto suele suceder con otros mandatarios y de hecho va a pasar en estos días a raíz de la presencia de algunos mandatarios de Latinoamérica en el cambio de mando, pero con Maduro no lo vamos a permitir. ¿A quiénes le darían las llaves de la ciudad, por ejemplo? A Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, el presidente de Argentina, y el día de hoy tenemos una comisión de mesa para analizar justamente la entrega de las llaves de la ciudad al presidente de Honduras y Guatemala también. Entonces eso sucederá el día de hoy a partir de las 2 de la tarde. Lo que sí es importante mencionar, Daner, es que lo que sucede en Venezuela tienen que indignarnos. Realmente se ha alcanzado ya hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, 51 personas fallecidas y cientos de heridos producto de la grave represión, de un ataque desmedido, a un pueblo que sale a manifestarse de manera pacífica para exigir que existan alimentos frente a la grave escasez de alimentos que existen, a la grave escasez de medicina también que existe y que ha ocasionado ya un sinnúmero de muertes producto de esta escasez. No solamente exigen eso, exigen democracia, exigen que ante la evidente corrupción haya un cambio, una reacción por parte de, en general, las autoridades venezolanas, pero eso no está ocurriendo, hay una violación total de derechos y ese, el comandante de todo esto, es nuestro invitado al cambio de mando. Primero que es realmente sorprendente que a un personaje de este tipo, yo creo, considero que es nefasto para nuestra América Latina y para el Ecuador, por supuesto, también haya sido invitado a este tipo de eventos protocolarios tan importantes. Uno de los argumentos para no apoyar era que justamente tenemos que respetar la institucionalidad de lo que sucede en otros países, en Venezuela. Pero lo que sucede allá, ya va mucho más allá de la institucionalización de Venezuela o lo que pueda representar algo de democracia. Allá ya están atacando definitivamente a los ciudadanos que salen a manifestarse de manera pacífica. Es atentar contra los derechos humanos. Esto ya no es simplemente estar a favor o en contra de una ideología política o pertenecer o no a un partido político. Esto es, se trata ya de defender la vida, estar a favor de la vida de nuestros hermanos venezolanos que están siendo atacados. Ya son cerca de 51 las personas fallecidas y eso es inaceptable, Daniel. Por eso es importante también que todos los quiteños, aprovechando este espacio, no solo de ahí hicimos con nuestros hermanos venezolanos en estos tiempos tan complejos que están viviendo y expresarles nuestro respaldo desde este pequeño espacio de lo que podemos hacer pacíficamente en la ciudad de Quito para rechazar la presencia de este personaje nefasto en Quito. Mucha gente ha anunciado que va a salir a las calles para precisamente expresar su voz de protesta frente a esta visita del presidente venezolano. ¿Hay alguna previsión para poder también brindar la seguridad que estas personas merecen y tienen derecho? Bueno, el día de mañana, producto de la presencia de algunos mandatarios en la ciudad de Quito, la Policía Nacional, de manera conjunta con la Agencia Metropolitana de Tránsito, tiene previsto algunos operativos de seguridad, pero por motivo de la presencia de algunos presidentes de la República, no específicamente el señor Maduro. Ahora, yo creo que los intentos de movilización, de protesta, son ciudadanos, son aceptables, creo que es un momento oportuno para hacerlo siempre y cuando se lo haga de manera pacífica, respetando la paz y el orden como siempre ha correspondido a los quiteños. Que nos hemos manifestado, que nos hemos quejado, siempre como una ciudad que ha alzado la voz frente a lo que sucede en el mundo y en el Ecuador, principalmente con respecto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión y a la democracia. Esta no puede ser una situación ajena, que nos mantenga tranquilos, pero tenemos que hacerlo como siempre lo hemos hecho, de manera respetuosa y pacífica. Muchísimas gracias, Eduardo del Pozo, por estar esta mañana con nosotros, contándonos cuál será la reacción, finalmente, del municipio de Quito, frente a la visita de Nicolás Maduro. No se le entregará las llaves de la ciudad, ni será declarado huésped y luz.